Toma la palabra Fernando Garrido, gerente de EOE Mediterráneo. Alcaldesa de la ciudad de Elche, teniente de Alcalde y concejal de Empresa y Empleo, representante de asociaciones empresariales, amigas, amigos, muy bienvenidas, muy bienvenidos al Congreso Calzados.0. Para estos dos días que dura este Congreso, tenemos tres objetivos muy claros. El primer objetivo es inspirar y provocar. Nos gustaría que cada uno de vosotros, a su empresa, lleve ideas frescas, innovadoras, sobre qué se está haciendo bien, qué se está haciendo mal en el mundo del e-commerce, y provocar que quienes no estéis desarrollando una estrategia definida sobre e-commerce salgáis de aquí con esa inquietud. Todo el día de hoy estaremos escuchando eso, sobre eso, conferencias y mesas redondas que buscan inspirar y provocar. Conferencias y mesas redondas que cuentan con expertos de empresas de la talla de Diamond Quest, By Deloitte, de PricewaterhouseCoopers y otras pequeñas boutiques que van a ayudaros a intentar desarrollar estrategias de e-commerce. Un segundo objetivo es formar. Mañana, un martes, será un día precioso para arremangarnos, para sentarnos, para aprender de forma práctica sobre aspectos concretos del e-commerce en talleres y workshops que tendrán lugar en la sede de la Escuela de Organización Industrial en el edificio contiguo. Y un tercer objetivo es facilitar el networking entre todos vosotros. A este evento se han inscrito más de 150 personas que venís desde empresas del sector del calzado, empresas del sector de las componentes, agencias de comunicación, empresas de software, consultores, emprendedores y un lado, etc. Tendréis momentos para conoceros entre vosotros. Aprovechadlos. Y, por último, en este acto es imprescindible agradecer. Agradecer, en primer lugar, al Ayuntamiento de Elche, representado por la Concejalía de Empresa y Empleo, por todo lo que se ha implicado en la participación, impulso y colaboración en este proyecto. Es importante recordar que este congreso es gratuito para vosotros, pero eso no quiere decir que este proyecto no tenga coste. El coste de este proyecto ha sido financiado por los fondos FEDER, el Fondo Tecnológico, por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y por el Ayuntamiento de Elche. En segundo lugar, nos gustaría agradecer la colaboración con la Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado, AVECAL, también la Asociación Española de Componentes para el Calzado y Marroquinería, como socios aliados de este proyecto. Esta edición del congreso recoge múltiples sugerencias y peticiones de estas entidades. Gracias. Pero, sobre todo, gracias a vosotros por haber confiado en vuestra iniciativa, por haber separado un lunes, que suelen ser calentitos en el mundo de la empresa, para poder asistir a este congreso, aprender y continuar mejorando la competitividad de vuestras empresas. Muchas gracias y muy bienvenidos. Toma la palabra Álvaro Sánchez, director general de AEC. Buenos días a todos. Excelentísima alcaldesa, distinguido concejal, distinguida presidenta de la Asociación de Empresarios del Calzado. Bienvenidos todos. Gracias por invitarnos a asistir o a participar a este congreso, que, bien, como dice Fernando, durará dos días, pero para nosotros, para los empresarios, para todos los trabajadores del sector, es conveniente que permanezca en el tiempo, que se sigan haciendo iniciativas de estas características, porque son todas las que han sido demandadas desde hace tantísimo tiempo y que, de alguna manera, sirven de verdad para que las empresas puedan ser cada vez más competitivas. Desde la Asociación Española de Empresas de Componentes para el Calzado, reconocemos el trabajo tan estupendo que se está desarrollando desde el Ayuntamiento, no solamente con esta iniciativa y todas las que va a haber a lo largo de la semana que se ha organizado como Elche Ciudad del Calzado, por fin, por fin, se consigue posicionar a Elche como la ciudad del calzado, que entendemos que es lo que corresponde, ya que aquí está la cuna del sector, y para nosotros es un lujo poder participar, poder acompañaros y poder colaborar en todos los proyectos e iniciativas que desde la EOI se ponen en marcha. Muchas gracias, Fernando, muchas gracias a todos. Esperamos que disfrutéis de estos dos días y, por supuesto, de esta semana organizada por el Ayuntamiento del Che. Gracias. Toma la palabra Rosana Perán, presidenta de AVECAL. Hola, buenos días a todos. En primer lugar, quería dar las gracias a la EOI por dejarnos sus instalaciones y por tener la iniciativa de realizar este congreso aquí, en Elche. En segundo lugar, al Ayuntamiento, porque es verdad que nos está apoyando mucho. De hecho, lo tenemos como ejemplo en esta semana que tenemos en Elche, en donde nos apoya a todo el sector, el sector del calzado. Bueno, vosotros sabéis que el sector del calzado aquí ha estado en continua crisis. Siempre hemos dicho los empresarios que nos iba mal, pero por primera vez, en una crisis financiera mundial, es el sector del calzado el que está teniendo unos datos positivos. ¿Por qué es? ¿Qué es lo que han hecho los empresarios del sector, diferente a otros empresarios de otros sectores? Nosotros, hace unos diez años, apostamos por la marca. Apostamos por tener un nombre propio fuera y dentro de España. Apostamos por una relación calidad-precio-justa. También apostamos por la internacionalización. Esto es lo que nos ha hecho que los datos sean positivos durante todo este periodo de crisis. Desde el año 2008, como podéis saber, los datos de exportación son positivos en el sector. Los datos de empleo son positivos. Estamos creando empleo, no estamos destruyendo empleo. Y, sobre todo, aquí, en Elche. Ahora nos toca el e-commerce. El e-commerce que hace un par de años empezamos con este congreso, el año pasado, precisamente, empezamos con este congreso. Tenemos que apostar por todo lo que sea online. Pero ya no solamente la tienda online, sino que nuestros clientes también sepan o puedan conectarse a nuestro almacén y puedan recibir su producto en menos de 48 horas. Pero no solamente nuestro cliente, sino el consumidor final. Por eso, quiero agradecer a la BEOI que haya organizado este tipo de congresos y, sobre todo, que se haya realizado aquí, en Elche. Gracias. Toma la palabra Mercedes Alonso, alcaldesa de la ciudad de Elche. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por vuestra asistencia esta mañana aquí. Enhorabuena a la EOI del Mediterráneo. Enhorabuena, Fernando. Y, bueno, muchísimas gracias, además, por la colaboración, tanto de AVECAL, gracias, Rosana, como de la Asociación Española de Componentes del Calzado. Gracias, Álvaro, por estar esta mañana y por apostar, como no podía ser de otra forma, por el sector del calzado y por colaborar tan intensamente con el Ayuntamiento de Elche. Lo decía antes Rosana y también Álvaro, la industria del calzado en nuestra ciudad ha sido importantísima, es importantísima y va a seguir siendo protagonista en nuestra economía, tanto ahora como en un futuro. La industria del calzado goza de buena salud y, efectivamente, como se decía, siempre ha habido crisis, pero de esta crisis tuvieron la precaución de tomar medidas y, por tanto, ahora vender mucho exteriormente. El calzado de nuestra ciudad es un calzado reconocido, tenemos marca, tenemos calidad y está generando empleo y generando riqueza en nuestra ciudad. Y si hay varios sectores que están funcionando a pesar de la época de dificultad en el mundo, pues es el turismo, es la industria agroalimentaria y es el sector del calzado. Y tenemos la gran suerte de que en nuestra ciudad tenemos las tres condiciones y tenemos ejemplos de los tres sectores que están funcionando. Tenemos un sector estratégico también en nuestra ciudad, que es el campo, nuestro campo, la agricultura. Tenemos el calzado con nuestros parques empresariales y, sobre todo, Elche Parque Empresarial, que es emblemático y que es un modelo que vienen a ver muchísima gente, no solo de España, sino a nivel internacional. Y del que, además, nos sentimos orgullosos de las grandes marcas y del gran calzado que hay en nuestra ciudad. Por lo tanto, yo creo que hay una parte que es nuevas oportunidades de negocio que, a través de las nuevas tecnologías, se dan. Por lo tanto, yo creo que es muy interesante y que no se conoce tanto la relación de comercio electrónico y calzado. Vais a tener dos días de intenso trabajo con unos ponentes de gran calidad y, además, que os va a revertir en que pongáis en funcionamiento esas teorías y esos ejemplos que van a dar prácticos para que saquéis mayor rentabilidad y mayor rendimiento. En definitiva, para que creéis empleo y riqueza en nuestra ciudad y fuera de ella. Quiero agradecer a todos los que habéis venido de fuera. Bienvenidos a esta magnífica ciudad, a la ciudad de Elche. Una ciudad que ha sido, es y sigue siendo y va a ser motor de toda la comunidad valenciana. Y en uno de los temas que va a ser motor y que se está viendo que es motor es en la industria del calzado. Desde el Ayuntamiento de Elche apostamos por esa industria tradicional, por el calzado que tanta gente ha hecho que viniera en su día, en el siglo pasado, a nuestra ciudad para buscar una vida mejor y que ahora estamos en condiciones de ofrecer, a pesar de la situación de dificultad, esa ilusión y esa esperanza. Pero no seríamos justos si no reconociéramos que es gracias a vosotros, a los empresarios, a los pequeños y medianos empresarios, en definitiva a los emprendedores y también a los trabajadores del sector, por esa especialización, por esa profesionalidad, por esa ilusión, por ese empuje y esa valentía que tienen nuestros empresarios, que tenéis, para reinventaros y para cada vez adaptar la industria del calzado a los movimientos cambiantes de la sociedad. Estoy completamente segura que vais a sacar mucho provecho de estos dos días, que va a revertir en beneficio de la sociedad ilicitana. Y, bueno, pues, como digo, muchísimas gracias a la EOI. El Ayuntamiento ha organizado un amplio abanico de actividades durante esta semana. Hemos querido que al pairo de Futurmoda y del patrón de los zapateros de San Crispín, que es el próximo domingo, se hicieran una serie de conferencias, de ciclos, que la calle respirara el calzado, el calzado de Elche, la semana del calzado, que unirlo al comercio tradicional de los barrios, del centro, y que saquen a la calle sus productos y unirlo todo al calzado. Elche, ciudad y el calzado. Y, bueno, pues, con esa exposición que vamos a inaugurar y también con los zapatos gigantes que, gracias a Inescop, tenemos en nuestra ciudad y que le dan un plus porque unimos también el urbanismo con el calzado. Y pasa como una muestra más del paisaje urbano de nuestra ciudad y un referente también para que la gente venga a verlo. Bueno, muchísimas gracias a todos y enhorabuena a los organizadores. Bueno, entramos en materia. Cuando nos planteamos cómo abordar el mundo del calzado y el comercio electrónico, tuvimos muchas dudas. Una primera duda era cómo plantear un congreso de dos días. En primer lugar, tuvimos una discusión sobre si el enfoque debía ser la cadena de valor del calzado. Comenzar por cómo un tren setter, un cool hunter, tiene una idea de un calzado, se plasma en un diseño, se diseña en un patrón y acaba en un punto de venta un zapato. Otra discusión era, que yo defendía, una visión más cliente-céntrica. El usuario, el que compra el calzado, cómo accede a él. En esa discusión encontramos un punto medio, por lo cual buscamos una tercera vía. Y la tercera vía resultó ser sobresaliente. En el mes de julio se publicó un informe publicado por Diamond Quest, que es una consultora del grupo Deloitte, que tenía como título El sector de la moda en España, oportunidades del canal digital. Colaboramos COI como institución con Deloitte en muchos proyectos, con lo cual les pedimos el favor de que se acercasen a Elche, de presentarles la ciudad y de que compartiesen este escenario con nosotros. En este sentido, os presento ahora a Javier Bordetas y a José Ignacio Álvarez, que van a participar presentándose este informe. El sector de la moda en España, oportunidades del canal digital. Muchas gracias.